muy buenas a todos que tal estáis hola si vuestro amigo rutinger un nuevo gameplay de en asalto también asalto si a decir 4 asalto porque tengo mi reporte del mando aquí bueno somos defensores vamos a ir vamos a defender esta vez vamos a defender vamos a poner el tux y la claymore si eso y con el rifle este de francotirador bien vamos vamos allá venga vamos a salir con este y vamos a colocar un sensor de proximidad aquí así saben por dónde viene vale entonces como van a ver por ahí ponemos una claymore aquí ya está como como quedó el tío armado tío ya ya tan inútil eso hijo tan inútil eso y mi arma de hay que ver hay que ver es que ustedes veis eso pare esto es esto es normal así se juega poner el hombre una cosa una crema y otro es una puta punto poner punto c4 y joven la grandísima puta donde lo que te entre en todos los ojos cabrón hay que ver hay que verla hay que ver pero te he vuelto a matar gilipollado este sí pero a ti te llevo todo te han reanimado y te he matado marrón ya está aquí yo pares ya ya venga para la base para la base y hecho a ver dónde estaba aquí aquí vamos a poner hombre hombre mi equipo bien bien oye oye ay no este juego más esto aquí la gente va mal por los efectivos y vamos a jugar toma te comiste la crema ore bringa ore y 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 ¡Gracias! ¡Claro! ¡Claro! ¡Que viento de pared! ¡Mira el pared tío! ¡Te lo he muerto! Joder, joder Ay... Bueno, no importa Venga tío, no te pongas ahí Ah, vale Joder, el enemigo ha tomado la base, repito, el enemigo ha tomado la base No me apare Rol 666, chiquillo, de verdad, no reje bien, no, el cerebro Bueno, aquí Repiegue, repiegue Lo siento, pero aquí se va, ¿qué ha hecho? Este modo de juego mola, tío ¿Te dice ahora sin la juventud? ¿No qué es? Está cayendo al piso ahora y nadie lo ha tocado Bueno, la mierda de materiales que habéis usado, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas veces va a caer? Ya se ha caído dos No, 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 no Uf Ya, ya, venga, marca ahí Cada vez está más inaccesible la... Las de esto, la... La... Las bases, claro, o sea, las... Lo que tienen que atacar también, bueno DG車輛被我们发现了 Repasento que es el antra Repasento que es el antra El antra Bueno, pues lo mismo Me voy a poner C4 Porque las claves no valen para nada Es que del nipro se mata nada, aquí yo Creo que era Luis Esto Vamos a ponernos Lo, 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 lo Esto Están por detrás, chaval Están por detrás Voy a ponerle para el otro D4, bueno Uf Esto, hay que tener sangre fría hoy, eh No, arrastrándose no Tira para arriba Pero, vale Oye, oye Que lo, que, que le he dado, eh Que le he dado, eh, no Voy a decir que no, que no le he dado Porque le he dado Le he dado, pero como si no lo hubiera dado Eh, porque mis balas Yo no disparo balas Yo disparo, eh Me cago en la puta que parió Me disparo yo Coño Esto, ¿dónde va? A ninguna parte Lo, 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 lo Pero, oye Oye, pero, no Es que no, 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 no Lo veis, lo estáis viendo Esto, joder Que creo que lo digo yo Que, es que, es que se ve Lo hago igual Lo veo en el vídeo Y lo paro Lo di pa' atrás Y eso Pero, vayó Que, tiene tela la cosa Tiene mucha tela Ay, a mí que la hecha La Hunter, esta Esta es la que tiene La mejor, esto A ver Esta es la que me gusta a mí, coño Esta, esta, esta Centraos en defender este objetivo Si, yo me centro Lo que tenga que descentrarme Pero, espérate Que me centre Como no me centro Me puedo centrar Pero Yo, Dios mío De mi alma Que falso el juego ya Es que ya Esto ya aclama al cielo Tío, lo falso que es Es que, claro Al cielo Lo falso que es Que, que le estás Disparando Tío, que no que Que, no, que ¿Qué le va a este? ¿Ese que es Trapecista o qué? Que yo A ver, lo habéis visto Este es trapecista Este es Reguincha como los monos Objetivo alfa Armado por los enemigos Pero bueno Vamos a ver ¿Va a disparar una cosa O va a disparar otra, tío? Pero es que Ni me ha disparado la pistola Ni me ha disparado el rifle Es que no me ha disparado, tío Lo habéis visto Es que no me ha disparado Gracias, picha Gracias Tenía cinco balas Le he dado y no ha disparado Hombre Por favor Estamos en la guardería Acerosa Vale Venga, cabras Pero como lo han armado, tío Que pareces un normal, eh Carga del Objetivo Bravo Desactivada El enemigo ha puesto la carga En el Objetivo Bravo Carga del Objetivo Bravo Uff Chiquillo Vaya tela, eh Vaya tela Está muy bien que el otro Está muy bien que el otro Está muy bien que el otro Bueno Ya está, señores Una partía en un lado Una partía en otro ¿No? ¿O dónde hacía el otro? Yo no me acuerdo ya Chiquillo Qué cabeza tengo Bueno, pues nada, señores Gracias por ver este vídeo Ya habéis visto Que yo de franco soy manco Para mí me ha dado Estrella del G-18 Y este lleva salto Vale, no está mal No está mal No está mal No está mal Bueno, pues nada Bueno, señores Pues nada Un saludo a todos Eh Y Hasta la próxima 10-8 Bueno Y además hemos ganado Positivo Y ganado Positivo Y ganado Mira Un saludo a todos Señores Buenas tardes Hasta luego